Si piensas que los asteroides son solo objetos metálicos que orbitan el Sol, piensa de nuevo. Hay mucho que aprender de estas grandes rocas. Los asteroides son sobras que nunca llegaron a convertirse en planetas. Ceres, el asteroide más grande en nuestro sistema solar, puede que hasta tenga polos, como la Tierra. Y Vesta, el asteroide más brillante, tal vez tenga rocas con más fuerza magnética que las de Marte. Únete a la NASA y descubre a través de los asteroides pistas sobre los principios de nuestro sistema solar. ¡Gracias!